Hola a todos, yo soy Ali y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en este nuevo video. Bueno, el día de hoy como ya vieron el título, estamos yendo al concierto de Mola Fuerte. ¿Cómo te sientes? Hola. Muchito. ¿Tú cómo te sientes? Sí, me siento. ¡No, ya, ya! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Estoy emocionada, por eso no voy a llegar. Y ya les veo cuando lleguen. Hola, ya estamos aquí. ¡No, ya, ya! Que ya paguen mi condena, que nunca más darían pena, ahora vivo por mí. Sigue al que la viera, para lo que se siente, todo, todo va a pasar. No voy a llorar y decir que no merezco esto, de eso me voy, que lastima, pero adiós, me despido de ti, me voy. Que ya voy, que ya vuelvo atrás, eso me metró, fue todo tan violento. A veces tan premedico, me desespero. Por favor, le vuelves al licor, de mi cuerpo yo que siento. Nadie más te puede recordar como yo, como yo. Ya no me mandé decir que no me quieres perder, ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver. Y pensame, yo me olvide de que te ame como yo. Soledad que he ido recogiendo a tu mirada. Me despedí, pero te mentí, no me querías. Si tú me pichas quisieras. No me pichas quisieras. Si tú me pichas quisieras. Espero que se la pasen muy bonito en el concierto Si me lo permiten Queremos tocar para ustedes unas canciones nuevas Intramuscular Se trata de química mayor Gracias por todos sus cartelitos hermosos Que todas vuelvan a casa Algo que parece tan obvio Muchas gracias por todo el amor Peace ¡Gracias! De quemar el colchón Pisa en la habitación ¿Qué es lo que se hace? Se ve como un gran destino Maríño mío, vuelve por favor, que soy barquito de mujer Sin días temor se hace tan grande y tan cobarde Gracias 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 Y no se olviden de darle like al video si les gustó Si no, también, por favor Y ya, eso es todo No sé cuándo nos vamos a ver Pero espero que pronto Así que eso, ¡ayos!